Felicidad y bendecida tarde. Hoy me encuentro en esta tardecita y tengo un compañerito. Un compañerito. Este es como mi primer alumno. Mi primer alumno. Salude. Hola. Él es mi primer alumno. Yo le he estado guiando y le he estado enseñando. Y hoy les voy a compartir este tema que habla de las heridas. De las heridas que muchas veces a todos nos hicieron de niño. Por personas que también otros lastimaron y otros irían. Entonces tengo esto. Heridas que están muy relacionadas con nuestra personalidad aprendida por años. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos acompañamos. Nuestros padres o los progenitores o las personas que nos cuidaron nos siguieron, nos lastimaron por su ignorancia. Porque muchas veces nosotros como padres no tenemos la sabiduría para educar los jóvenes, los niños. Para educar a los niños. Pero como ese niño no se va a quedar pequeño porque ese niño va a crecer. Entonces va a crecer con carencias y con rupturas en su corazón, en su ser, en su alma. Entonces por eso debemos ser muy cuidadosos para cuidar los niños, para cuidar nuestros propios hijos. Yo por ejemplo tengo tres hijos y yo por ejemplo ahorita que tengo sabiduría de Dios para guiarlos, pues yo los empecé a guiar de adultos. Pero cuando yo los tuve niños, pues no tenía esa sabiduría y por eso cometí muchos errores con ellos. Pero gloria a Dios, esos errores ya se han superado y maravillosos son mis hijos, emprendedores y ahí vamos, ahí vamos de la manito de Dios. Bueno, tratar de identificar, identificarlas, o sea las heridas, estamos hablando de las heridas. Tratar de identificar esas heridas para sanarlas nos ayuda a obtener, nos ayuda a tener una nueva personalidad que nos ayuda a estar bien, valga la redundancia. Cuando nosotros identificamos un problema, de pronto que niños fuimos lastimados, es identificarlo y no cometer esos problemas de esa herida de pronto con nuestros hijos o con nuestros amigos o con las personas que ya tenemos a nuestro alrededor. Es madurar y entender que si el otro nos sirvió, pues nos sirvió porque no tenía el conocimiento para hacer las cosas bien. Recuerda, nuestra personalidad no es nuestra esencia. La personalidad la podemos cambiar cuando ella nos lleva al dolor, a la carencia y a las malas relaciones con los demás. Como la personalidad pienso que es, o sea, yo tengo una personalidad de pronto de sonreír mucho, o de ser ira funda, y ponerme máscaras para que la gente no me vea lo noble que soy, porque muchas veces nos ponemos máscaras para que no nos vean y no nos identifiquen las personas como realmente somos. Nos formamos barreras, formamos barreras porque nos da miedo de que nos vuelvan y no lastimen. Entonces, por eso es que si nosotros tenemos una personalidad agresiva, si nosotros somos personas agresivas, personas que lastimamos a los demás frecuentemente, esa ira traza a nuestro mismo interior, que tantos nos lastimaron antes, que tantos nos lastimaron. Y nosotros cargamos esas heridas y por eso lastimamos a los demás. Entonces, sanarnos es la mejor solución. ¿Y cómo se sana? Pues de la mano de Dios, acercarnos a las Escrituras, acercarnos a la mano de Dios para que Dios nos guíe con sabiduría a nosotros los adultos para criar jóvenes que les sirvan a una sociedad y los jóvenes para que ellos puedan romper con esas heridas, con esas barreras. Porque Dios es el único que puede romper con esas heridas que vienen más atrás, con esas heridas que nos hicieron nuestros padres o nuestros progenitores, bueno, nuestros progenitores o nuestros cuidadores. Entonces, es analizar eso, que heridas tengo para superarlas y para no seguir por la vida, haciéndole darme a los demás. Muchas veces le hacemos daño a quien menos tiene que ver y son como cadenas, cadenas que llevamos nosotros desde niñas y las arrastramos hasta que somos adultos. Si nosotros somos adultos ya, nosotros somos responsables de dirigir nuestra propia vida. Yo, por ejemplo, soy muy amiga de este niño, la verdad no sé ni cómo se llama, no sé ni cómo se llama, pero él es mi amigo, él viene y me ayuda aquí a veces en la peluquería, me cuida. Y entonces, es un niño bueno, ahorita me estaba contando que se le ha ido por allá para un, para un qué, para donde juega un fútbol y que alguien le había ofrecido, ¿qué le había ofrecido? ¿Cómo era que le hacía? Droga. Droga, le había ofrecido droga a un niño y que él dijo que no, entonces es aprender a decir que no también cuando sabemos que está mal hecho. Él ya es un niño con mucha sabiduría porque Dios le ha dado, entonces él va a saber de que eso no le conviene a él ni a nadie, entonces se alegó y vino y me contó a mí, ¿sí o no? Entonces estuvo excelente lo que es. Entonces les voy a compartir las heridas que nosotros a veces cargamos de generación en generación, que son heridas de humillación, heridas de abandono, heridas de injusticia, heridas de preferencias y heridas de rechazo. Entonces, más adelante que yo siga estudiando este libro maravilloso que estoy estudiando, primero la Biblia porque la Biblia es el libro donde se desgajan los demás, donde los demás se desgajan. La Biblia es como el árbol y esos libritos que salen de ahí, que también son de mucha sabiduría, son como las hojitas de la Biblia, lo que se desgaja en la Biblia. Entonces ahí he estado estudiando estas heridas que son heridas que nos causaron los adultos cuando éramos niñas, nosotros las arrastramos. Vuelvo y les repito, que son heridas de humillación, de abandono, de injusticia, de preferencia y de rechazo. Más adelante que yo estudie estas heridas y cómo solucionarlas, pues de pronto se las comparto. Si yo me das a hacer un día para compartir. Feliz y bendecida tarde, hoy me hice el video sola, me hice el video con mi amigo y hoy nos vamos a ir a adorar y a alabar al Señor que está aquí. Feliz y bendecida tarde y Dios los bendiga. Muy bien.